Instagram, reportan caída de la red social en varios países. Usuarios han reportado hasta 23.000 veces, en casi dos horas, las fallas que está presentando esta red social. Instagram está presentado errores a la hora de iniciar la app, según reportan los usuarios. Esta caída de la aplicación afecta a varios países, y simplemente no deja utilizarla, pues se cierra apenas abrirla. De acuerdo con el portal DownDetector, el cual se especializa en reportar las interrupciones en sitios web, el 91% de los reportes de problemas está enfocado en la aplicación. Asimismo, tan solo el 6% se encuentra en el inicio de sesión, y un 3% va para la versión web de la red social. Los reportes se empezaron a incrementar a partir de las 2.34 pm, llegando a un pico de 23.485 a las 4 pm, según el sitio especializado. La versión web sigue funcionando, en su mayoría, por lo que los usuarios pueden utilizar la red social por ese medio. ¡Suscríbete al canal!